Colombia es un país reconocido internacionalmente por su inmenso potencial natural. Su extraordinaria biodiversidad lo convierte en el segundo país megadiverso, con solamente el 0.8% de la superficie continental del planeta. Investigaciones realizadas por el Instituto von Humboldt, aseguran que el país tiene el 15% de las especies terrestres conocidas, solo superado por Brasil, que es siete y medio veces más grande que Colombia. Con un área de 1.141.748 km2 y una población de 44 millones de habitantes, de los cuales el 1.8% es indígena, Colombia ocupa el primer puesto en especies de aves y reptiles, el segundo puesto en plantas con 51.000 especies diferentes y el tercero en anfibios. La oficina de patentes La oficina de patentes de Estados Unidos, que tendrá la autonomía de registrar como suya en muchas de nuestras especies y plantas, a la luz del TLC convenido, es una institución dominante del presente. Aunque el principio tenía un mandato legal limitado, ahora tiene un poder e influencia extraordinarias en todas nuestras vidas. Esa institución es una paradoja. Hoy, mientras genera grandes riquezas, causa enormes daños, con frecuencia ocultos. Es un monstruo listo para devorar todas las ganancias que pueda, a costa de lo que sea, por encima de quien sea. Dicha agencia es como una persona especial diseñada por la ley, que no tiene conciencia moral para beneficiar sólo a sus accionistas, y no a la comunidad o fuerza laboral. El capítulo sobre propiedad intelectual acordado en el TLC con Estados Unidos, pone en grave riesgo la riqueza de la biodiversidad y la producción alimentaria de Colombia, toda vez que consagró plena autonomía para que los estadounidenses puedan registrar como propias las especies originarias de nuestro entorno. No incluir una declaración en el texto de la ley aprobatoria del tratado permitirá que los estadounidenses se apropien de especies y hasta de la semilla resultante de las cosechas que nuestros campesinos reutilizan, igual sucederá con los microorganismos y genes contenidos en animales y plantas, los cuales se proyectan como la base del desarrollo económico del mundo y respecto a los que también se cedieron todos los derechos a favor del gobierno norteamericano. A pesar de que nuestro gobierno manifiesta a la opinión pública que no se cedió patentes para plantas y animales, el TLC es muy claro en obligar a nuestro país a suscribirse a convenios internacionales como el UPOD 91, en el que se contempla que si un agricultor siembra una semilla sin el pago de las respectivas regalías, puede perder los derechos sobre sus cosechas, sus propiedades e incluso corre el riesgo de ir a prisión. Asimismo, obliga a adherirse al tratado de Budapest que facilita el patentamiento de microorganismos que incluye material biológico, en particular a los productos alimenticios y farmacéuticos. Efectos en los animales Respecto al ganado que podría ser exportado a nuestro país como consecuencia de la ratificación del TLC con Estados Unidos, hay que desplegar grandes prevenciones, toda vez que a sus multinacionales solo les interesa producir ganancias. Podríamos también recibir animales, productores de leche, afectados por enfermedades. Recientes testimonios conocidos desde Estados Unidos indican que POSILAC, una medicina veterinaria destruida por la Monsanto, utilizada en las vacas para incentivar su producción lechera, terminó afectando a los animales y a toda su producción. Los archivos describían inflamación crónica en corazón, pulmones y brazos de las vacas y otros efectos nocivos en la reproducción. El POSILAC provoca un dolor innecesario y sufrimiento para las vacas. Sin embargo, lo más grave es que produce mastitis en sus ubres y al ordeñar la vaca, parte de esa infección termina en la leche que se extrae y que termina en la mesa de los consumidores humanos. Otro ejemplo nefasto en animales que podrían terminar en nuestro territorio es el de los porcinos. En varios de sus establos hay una sobreproducción descontrolada de cerdos, los que ni siquiera han podido solucionar, por lo que muchos terminaron ahogados en los ríos aumentando la contaminación. El TLC con Estados Unidos también otorga autonomía a las empresas estadounidenses para patentar plantas existentes en nuestros territorios. En ese escenario, puede inclusive repetirse la gran deforestación y aumento de enfermedades como producto de la aplicación de herbicidas tóxicos.